y jóvenes buenos días el día de hoy vamos a estar leyendo el poema en una tempestad por el autor josé maría heredia él es un autor de cuba él vivió entre los años 1803 hasta el año 1839 entonces una corta vida como dije el poema es en una tempestad heredia vivió durante el romanticismo bueno va a ser uno de los primeros autores del romanticismo el romanticismo está dividido en dos etapas la primera etapa es del año 1830 a 1860 y es un aspecto político social la segunda etapa vamos a ver la pasión el amor no correspondido el yo el o sea el expresionismo la búsqueda de la libertad política como personal vamos a ver también la naturaleza el individuo y en este caso también vamos a ver la espiritualidad el tipo de poema que vamos a ver es una silva porque combina verso septasílabos o sea de siete sílabas y en de casi la voz de 11 vamos a ver una combinación de estos versos hay rima consonante versos libres es un poema no es trófico sino una serie indefinida de versos ok entonces pero vamos a ver los de 7 y de 11 a los demás el tiempo y el espacio la naturaleza y el ambiente el individuo en su entorno la trayectoria y la transformación y como ya dije anteriormente la espiritualidad acá a los términos que tenemos que saber que es septasílabo en decasílabo que es un poema no es trófico que es la metonimia que es apóstrofe aliteración y prosopopeya otra manera de decir personificación y este poema tiene muchísimas personificaciones ok entonces heredia está pasando de la transición del neoclasicismo al romanticismo y se puede ver un depende de la situación de la época lo que está pasando el contexto histórico podemos ver un aspecto político depende de cómo lo interprete el lector a un poco de heredia fue arrestado en el año 1823 de conspiración contra el gobierno español favorecía la independencia cubana de españa entonces muchos de los otros países están independizando como en el año 1821 y este cuba todavía no entonces él favorecía la independencia cubana se exilió a los estados unidos vamos a poner se exilió ok a los estados unidos vamos acá ahora sí y después consiguió refugio en méxico en el año 1825 a esta pregunta salió en el examen esta este poema salió en el examen del 2017 de ap literatura y la pregunta era cómo se ve el tema de la valentía la interpretación posible a lo valiente ante una tormenta que no esté la voz poética es muy valiente ante la tormenta que se aproxima y si lo vemos en el contexto histórico también que favorece la independencia de cuba y ve una tormenta acercándose entonces la puede ser la batalla pero este vamos a leerlo ahorita nada más como lo valiente ante una tormenta ok entonces en una tempestad otra vez qué tipo de poema es silva epasílabos y en decasílabos huracán huracán venir te siento y en tu soplo abrazado respiro entusiasmado del señor de los aires el aliento entonces ese ya tenemos un uso de anáfora y los versos que vemos aquí el cómputo silábico si los contamos va a ser de 11 y acaban a ser de 7 entonces a 11 y 7 la mezcla y ya sabemos que ese es silva ok y cuando dice y en tu soplo abrazado respiro entusiasmado aquí vemos la personificación ya y también este el hiperbatón el uso del hiperbatón porque sería te siento venir en vez de venir te siento te siento venir entonces uno este está cambiando un poquito el orden de las palabras ok y esto es para lograr la rima del señor de los aires es una metáfora del viento aquí ok entonces vamos a continuar acá en las alas del viento suspendido vedle rodar por el espacio inmenso silencioso tremendo irresistible en su curso veloz la tierra en calma siniestra misteriosa contempla con pavor su faz terrible al toro no miráis el suelo escarban de insoportable ardor sus pies heridos la frente poderosa levantando y en la hinchada nariz fuego aspirando llama la tempestad tempestad con sus bramidos entonces hay muchísima personificación aquí a alas del viento la personificación va a haber imágenes de la tormenta que se aproxima ok y vemos el encabalgamiento aquí el encabalgamiento como he dicho anteriormente a leer le da rapidez a la poesía pero también la idea continúa al próximo verso y tenemos esa enumeración ok silencioso tremendo irresistible aquí otra vez otra manera de decir personificación es prosopopeya y va a haber unas preguntas retóricas al toro no miráis el toro va a ser la metáfora de la tormenta y aquí como que si está listo para atacar el toro ok también vamos a ver el uso de el hiperbatón la frente poderosa levantando o sea levantando la frente poderosa y como dije el toro es la metáfora del huracán llama la tempestad otra vez la personificación que nubes que furor el sol temblando vela en triste vapor su faz gloriosa y su disco nublado solo vierte luz fúnebre y sombría que no es noche ni día pavoroso calor velo de muerte los pajarillos tiemblan y se esconden al acercarse el huracán bramando y en los lejanos montes retumbando le oyen los bosques y a su voz responden entonces aquí este todo está oscureciendo que no es noche ni día entonces este se está aproximando la tormenta verdad y vemos la naturaleza la naturaleza y el sol está perdiendo esa luz verdad la metáfora y su disco nublado está perdiendo esa esa luz gloriosa el huracán bramando otra vez la personificación continúa los pajarillos tiemblan también puede ser una personificación le oyen los bosques otra personificación ok entonces aproxima la tormenta llega ya entonces cuando llega ya la tormenta entonces cuando no decimos la próxima palabra eso se llama elipsis y acá vamos a ver otros elipsis no le veis cual desenvuelve su manto aterrador y majestuoso gigante de los aires te saludo en fiera confusión el viento agita las orlas de su parda vestidura ved en el horizonte los brazos rapidísimos en arca y con ellos abarca cuanto alcanzó a mirar de monte a monte entonces otra vez no le veis la pregunta retórica te saludo lo está admirando está saludando a la tormenta entonces el apóstrofe y las orlas de su parda vestidura son decoraciones de color marrón marrón y rojizo en la vestidura de un torero ok y aquí los brazos como del huracán como en forma de arco verdad y que cubre de monte a monte entonces por todo el horizonte lo puedes ver el huracán arrasa con todo oscuridad universal su soplo levanta en torbellinos el polvo de los campos agitado entonces aquí la oscuridad universal todo el universo verdad entonces el uso de hipérbole y acá vamos a vemos el huracán la tormenta en las nubes retumba despeñado el carro del señor y de sus redes brota el rayo veloz se precipita hiere y aterra al suelo y su lívida luz inunda el cielo entonces la luz pálida ya del sol ya casi no se ve mucho la luz porque está llegando más y más la tormenta que rumor es la lluvia otra vez preguntas verdad desatada cae a torrentes entonces una lluvia fuertísima oscurece el mundo y todo es confusión horror profundo cielo nubes colinas caro bosque entonces hay un caos completo un desorden y una gran confusión en todo lo que ve también aquí vemos un poco de degradación va descendiendo desde el cielo a las nubes las colinas y hasta el bosque verdad y también este no solamente es una enumeración sino también asíndeton porque no estamos usando las conjunciones do estáis os busco en vano desaparecisteis la tormenta hombría entonces sin sol en los aires revuelve un océano aquí el uso de hipérbole que todo lo sepulta todo lo entierra lo cubre al fin mundo fatal nos separamos el huracán y yo solos estamos entonces hay una separación aquí de el mundo terrenal y ahora la voz poética o el yo poético está solamente se encuentra solo con el huracán entonces también también se puede pintar como la imagen de la muerte verdad sublime tempestad admirable tempestad tormenta como en tu seno de tu solemne inspiración henchido al mundo vil y miserable olvido y alzo la frente de delicia lleno do está el alma cobarde que teme tu rugir yo en ti me elevo al trono del señor oigo en las nubes el eco de su voz siento a la tierra escucharle y temblar ferviente lloro desciende por mis pálidas mejillas y su alta majestad trémulo adoro entonces vamos a ver acá la palabra sublime admirable está admirando esta tormenta de tu solemne inspiración de tu majestuosa henchido a inspiración henchido que está totalmente lleno de de inspiración y aquí otra vez el uso de apóstrofe al mundo vil y otra vez vemos acá al mundo fatal al mundo vil está criticando la vida terrenal despreciable verdad me olvido miserable olvido verdad entonces ya se está olvidando del mundo terrenal y alzo la frente entonces aquí hay un paralelismo con la frente poderosa levantando como la del toro verdad anteriormente y es una experiencia mística espiritual y puede ver fíjense como está viendo del cielo las nubes hasta la tierra la voz poética se encuentra con la presencia de dios algo inefable algo inexplicable el miedo al principio la confusión todo eso llega a la parte de alegría y la valentía se puede ver que no corre está contemplando y llega a admirar esta grandeza de dios ve la grandeza de dios en la naturaleza pero también se puede interpretar como que si ya no está aquí porque parece que se separó del mundo terrenal también ok y esto es más o menos todo para repasar este poema en una tempestad ojalá les ayude un poco como dije nomás es un repaso rápido del poema entonces lo que si tienen que saber el autor de Cuba pertenece al romanticismo tipo de poema una silva y aquí en este poema ve la grandeza de dios en la naturaleza y la valentía del hombre que no corre sino admira lo que se aproxima si lo entendemos también se puede entender como la el contexto histórico que puede ser una guerra cercana que se aproxima también ok bueno ojalá les haya ayudado suerte otra vez con el examen que se aproxima Gracias.